Bienvenidos a este nuevo video muy especial en donde vamos a responder las preguntas que les pedi que hicieran por el especial de los 6.000 suscriptores Lo iba a hacer en los 5.000, pero bueno, se me fue Así que no regresamos más al video y vamos al tiro con las preguntas Así que tenemos a Fantomáximo que dice Felicidades por los 6K, muchas gracias Y sus preguntas son ¿Cuál de todos los juegos de Mega Man es tu favorito? Es difícil, pero diría que Mega Man X1 Mega Man X1 es un juegazo en todo el sentido, como no amarlo Y lo considero el mejor juego de Mega Man para mí, obviamente Pero sí, me encanta De hecho, de los pocos juegos que de verdad puedo speedlunear porque me lo sé de memoria Su segunda pregunta dice ¿Cómo conociste esta franquicia? Lo conocí porque unos vecinos tenían el Mega Man 3 Y íbamos a jugar a su casa Así que ahí nació mi pasión por Mega Man SupermarquitoMan157 pregunta ¿Tienes pensado hacer videos hablando de series? No, pero me gustaría igual, creo que sería bien interesante El tema es que me gustan mucho los videojuegos Y me gustaría enfocar el canal a, bueno, videojuegos Y pasar a series sería como bien difícil Hacer este cambio transitorio De hecho, ya me es difícil pasar de Mega Man a otros juegos Que incluso son similares Así que a series sería, uff, sería muy complicado En un futuro, si la vida me lo permite o algo así Me gustaría abrir un segundo canal Pero que se ha enfocado en series de todo tipo Que sean más cartoon Más animadas Pero depende de mucho Pero por ahora no Su segunda pregunta dice ¿Cuáles serían tus Mega Manes favoritos de todas las sagas? Ay, ay, ay De la saga clásica entonces sería Diría que Mega Man 3 por un factor nostálgico Pero sinceramente Ay, está complicado Estoy entre Mega Man 7 y Mega Man 11 Creo que ambos son muy buenos Si me tuviera que quedar con uno Diría que es Mega Man 7 quizás sí Pero eso puede cambiar cualquier día De la saga X sería X1 De la saga Legends sería Legends 2 De la saga 0 sería 0-4 De la saga ZX sería Advent Y de la saga Battle Network y Star Force No puedo opinar porque no he jugado todos los juegos Así que Por ahora paso con esos dos Su tercera pregunta es ¿Personajes favoritos de los juegos de Mega Man? Dice personajes Entonces serían Rock y X Su cuarta pregunta es Opinión de cada Super Smash Bros Wow Que interesante pregunta Le tengo mucho cariño al primer Smash Lo pasé muy bien En la época de Diría que en la época de 64 Pero obviamente como No había mucha riqueza en mi familia Tuve que jugarlo después de emulado Y le sacé el juego O sea Hice de todo en ese juego Y la saga sí me encanta Así que sí Lo pasé muy bien Con Millie No tuve Gamecube Yo tuve Playstation 2 Así que me salté ese juego Lo juego muy pocas veces En algunas oportunidades Con amigos que tenían la consola Pero fue muy 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 Poco Eso sí Igual alucinaba con el juego Era el único juego Por el cual que iría Un Gamecube Así que Sí Tengo buenos recuerdos de Millie Así como que lo Tenía en un pedestal Y después cuando ya lo volví a jugar Como en En un lado Realmente Está bien Pero no me mató Sé que es un juego muy querido Por la comunidad Sobre todo por los jugadores Más profesionales Que son como más Más de elite Porque es un juego Como súper competitivo Y bla 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 Pero sí Eso Si Millie ya me tenía Highspiedado El Brawl fue una cuestión Maravillosa O sea Las cinemáticas Este modo de aventura Historia que tenía Del ¿Cómo se llamaba? Sub-Eminiary Space No Me encantaba verlo a todos Y este crossover Tan grande De personajes Verlos todos juntos Me encantaba De hecho Una anécdota Chistosa Y una vez en YouTube Hace tiempo Cuando se hacían AMVs Alguien hizo un AMV De La cinemática Del Sub-Eminiary Con El opening De Death Note Y era como No Era demasiado épico Y mi adolescente ahí Pegado al PC Escuchando y viendo el video Era como No Esto es cine Definitivamente Super Smash De 3DS Y Wii U Que es el cuarto Me Llenó De felicidad Porque ya saben Lo que pasa En ese juego Introdujeron a Mega Man Así que Pucha Estaba pero Muy feliz Además Por fin tenía Podía como Jugar el juego En el primer día A diferencia de los otros Porque no No tuve Wii Tampoco Lo pude jugar En el 3DS Así que Fui Feliz Fue Maravilloso Y tengo muy buenos Rápoles de ese juego De hecho Jugué mucho 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 Y eso También me tiró Y también me tiró Una Greninja Que es de mis Pokémon Favoritos Así que Pucha Qué mejor Ah y también Me tiró Una Cloud Así que De Final Fantasy Y era Fue como No O sea Qué más Qué más Me puede dar Este juego Qué otra alegría Me puede dar Oh y también En el Brawl Me tiró Una Sonic Así que también Ese fue un momento Muy muy feliz En mi vida Y con respecto A Ultimate Que sería El 5 O importante Una versión mejorada De De los anteriores Creo que el juego Definitivo De Smash Es la versión Más completa Tiene todo Y me encanta Es un juegazo En todos los sentidos La he pasado Muy bien Con la saga Me encanta Yo soy bien Soy súper casual Con la saga Como en el Apartado competitivo No soy muy bueno Pero me encanta el juego Y bueno Al ver el último Personaje Que me tiraron Que fue Sora No es que ya fue Una cuestión Es que no Imagínate un juego Que tiene a Sora A Cloud A Rock Es que no Y a Ryu también No es cierto No me Me mató Sé que también Hay algunas críticas Con Brawl Que antes era muy lento Tenía una mecánica Media torpe Pero en general Yo nunca tuve Mucho percance Con esos Aspectos Había Algún que otro detalle Eso sí Pero realmente No La pasé muy bien Con los juegos Y tengo muy buena Memoria de ellos Y su quinta y última pregunta Dice ¿Tuviste algún otro canal Antes de este? No No tuve otro canal Este es mi primer canal Y Afortunadamente Creo que le ha ido bien Muchos de ustedes Comentan que les gustan Harto los videos Y que me hacen sentir Súper feliz Y siento que Voy por un buen camino Algo lentito Obviamente Por la falta de tiempo Pero Eso JT2209 Dice Felicidades por los Eikalo aquí Muchas gracias Acá Mis preguntas Aparte de Mega Man ¿Qué otra franquicia Podría formar más Parte de tu canal A futuro? Muy buena pregunta La verdad es que A mi me gustan mucho Los videojuegos en general Así que me gustaría Incluir muchas cosas Muchos otros videojuegos Por ahora he pensado Incluir juegos similares A Mega Man Más Site Scroller Plataformero De aventura Ya sea Donkey Kong Cuphead Super Striker Como ya he metido Con algunos videos De historia Shovel Knight Sonic También me gustaría Meter mucho Pero Y me gustaría Expandirme también más Me gustaría llegar Al punto en que Puedo hablar de Cualquier juego De forma libre Y sin la presión De como de Las visitas Voy a tener menos O la gente Solamente le busca Mega Man En este canal Me gustaría llegar A poder expandirme Con Muchas sagas Y sagas Fuera de Los plataformeros Tipo RPG Como Final Fantasy Más de acción Como Nier Automata De pelea Como Street Fighter O cualquier juego Que 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 se me dé La gana De hablar Pero si Me gustaría Incluir más Y he ido Metiendo poquito Ya hay algún Canal Hay algún Video de Donkey Kong De Cuphead No es cierto Razor Striker Y me gustaría Meter más cosas Y también Metí el De Keep Story Así que Por ahí Voy hablando Poco a poco De alguno Que otros juegos Su segunda pregunta Dice Este fue Mi primer canal O has intentado Con otros Bueno Si me va la La pregunta Que hizo Marquito Eh no No es mi primer canal Ay perdón Si es mi primer canal Y eso Aunque me gustaría Igual intentar Con un canal Enfocado en mangas Pero No sé Por ahora no tengo tiempo Así que no Lo descarto Y su última pregunta es ¿Cuándo fue el punto de quiebre Del canal? O sea ¿Dónde decidiste Que harías un último video Y no seguirías Con el proyecto Pero a eso te dio Un impulso Para seguir? La verdad es que Muy buena pregunta Super interesante Nunca tuve Como un punto de quiebre A mi me gusta mucho Hacer estos videos Así que Lo hago con mucho Con mucho ánimo Y nunca planteé Así como ya Si este video No llega a las 10k Chau con todo No porque Independiente Si las visitas bajan O suben Siempre voy a Tener la necesidad Y el deseo De seguir haciendo videos Y crear contenido Y hablar de algún video De juego que me guste Porque si Es algo como que Me llena Así que No creo que haya Un punto de quiebre Incluso con el tiempo Y todo Porque No creo que sea como Necesario decir Es como No La verdad es que Consiguiste trabajo Y ya no tengo tiempo Y voy a cerrar el canal No porque Siempre me puedo hacer Un poquito de tiempo Ir avanzando poco a poco Lentamente Y eso Pero Nunca No tengo empezado A cerrar el canal Solamente van a haber Variaciones de ritmo Van a haber días Que pueda subir Videos mucho más rápido Van a haber Temporadas que suba Mucho más lento Pero eso Francisco5120z Dice Felicidades por los 6k Muchas gracias Aquí me preguntas ¿Cuál es tu juego favorito De todos los tiempos? Pregunta muy difícil Megaman X1 Si Definitivamente Seguido Quizá Por Kingdom Hearts 1 y 2 Por Final Fantasy Tactics Y Final Fantasy 9 Su segunda pregunta es ¿Cuál es tu juego más odiado De todos los tiempos? No sé Si tengo un juego Que odie Hay juegos Que no me llaman la atención Como los sandbox No sé Grand Theft Auto Assassin's Creed The Last of Us Pero así como que Odie 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 No La verdad es que no Y su tercera y última pregunta dice ¿Qué otros videojuegos te gustaría hacerle videos? O hay una cantidad Inmenza que me gustaría hacerle videos En el canal Ya sean Indies como Como Icono Class Oldboy Otros juegos como Yooka Lailey Algunos Sonic Gravity Ratch Nier Automata Ni Replican Algunos Final Fantasy Los Digimon Cyber Cyber Sleuth Y no una infinidad Demasiados Pero por ahora Quiero ir de a poquito Para no cambiar Tan drásticamente El contenido Álvaro Luis Alegría Rodríguez 1326 Dice Felicidades hermano Aquí están mis preguntas ¿Cuál es tu saca De videojuego favorita? Bueno Dejando de lado Mega Man Diría que Final Fantasy Y Kingdom Hearts Su segunda pregunta es ¿Quién es tu héroe De los videojuegos en general? ¿Y por qué? Oh, qué pregunta más buena Diría que X Me gusta mucho su pacifismo Su forma de ver las cosas Al mismo tiempo realista Quizá un poco soñador Por pensar en un mundo tan utópico Pero realista en el momento En el hecho de que Igual Aunque no quiere pelear Igual se levanta Y toma acción Y hace lo que tiene que hacer Seguido de X También me gusta mucho Zora Siento que es alguien Muy amistoso Me gusta mucho Esa personalidad Como que tiene Alguien muy bueno Y como alguien muy puro También me gusta mucho Ryu De Street Fighter Lo siento como alguien Muy noble Muy espiritual Y como una muy buena figura A seguir Y también me gusta mucho Ramsa De Final Fantasy Tactics Similar a Ryu Es alguien muy noble Es alguien que hace las cosas Porque está bien No busca gloria Ni fama Ni nada Solo quiere Que el mundo sea justo Y un lugar bueno para vivir Y su última pregunta dice ¿Qué crees que necesita Un Mega Man X9 Para poder triunfar? Según tú ¿Qué aire fresco Necesita la saga Para no volver a cometer Los errores del pasado? Oye Esto es una pregunta Súper interesante Y da para mucho Mira Creo que bien resumidamente Deberían Apuntar un poco A Mega Man X Y saber Qué es lo que lo hizo Tan pero tan bueno Y Ir Puliendo Todo Las cosas buenas Que tiene Mega Man X Y También agregar Algunos cambios Minuciosos Por aquí Por allá Como para Volverlo un poquito Más Novedoso ¿No es cierto? Y creo que eso sería Una muy buena forma No Ver las raíces Pulirlas Mejorarlas Con la nueva tecnología ¿No es cierto? Y quizá Añadir algunas Mecánicas nuevas Para llamar la atención Cosa nueva Me refiero así como Quizás agregar Un poco Un cambio En el patrón De los jefes Agregar que sea Un jefe secreto Por aquí En una ruta secreta O no sé Hacer que X Tenga más Tenga más variedad De armaduras Que se puede ir Combinándola Durante El mismo juego En sí Cosas así Que no pierda La esencia de Mega Man X Pero que puedan Añadir nuevos Elementos Y acciones Como interesantes Para los jugadores Viejos Y que lleguen También a Nuevos jugadores Pero ese tema Es súper interesante Y da para Hacer un video De muchos minutos Hizumi Una Pregunta ¿Cuál fue la decisión De Capcom Que más te hizo enojar A lo largo de su Trayectoría Con las sagas De Mega Man? Ay, ay, ay Pero ustedes Saben cuál es Sí Todo fan de Mega Man Tiene La misma respuesta Yo creo La cancelación De Mega Man Legend 3 Que ha sido Documentada Estudiada Debatida Por internet Pero Sí Al principio Estaba enojado Pero Ahora Estoy triste Me da pena Lo que pasó Porque podría haber sido Un juegazo Pero Bueno Y como que me da pena También porque siento Como que es un proyecto Que nos van a volver A tocar Como que Se quedó ahí En el En el limbo Y no hay forma De recuperarlo Y me da pena También porque Mega Man Legends Para mí es un juego Una saga Tan pero tan Única Con un carisma Un mundo Súper propio Eh Son un poco Los mundos Ficticios Que están basados En una En un mundo Lleno de archipiélagos Que está Inundado Con tecnología Muy extraña Muy arcaica Que nadie entiende Y en donde Los personajes Son unos Exploradores Excavadores ¿No es cierto? De verdad Es tan genial Y me da mucha pena Pero también Otra cosa Que no me gustó Mucho Y no quiero Como pasar a llevar Ninguna saga De Mega Man Pero siento Que se calieran Tantas sagas Como que igual Le hizo un poco De daño A la franquicia Si fue como Medio beneficioso Pero también Medio confuso Que Explotaran tanto El nombre de Mega Man Con Tantas Variantes Y creo que se generó Igual Una complicación Ahí Y fue una decisión Como más comercial Obviamente Que nunca Me agradó tanto El hecho De tirar sagas Para esta consola Y luego Para esta consola Y para esta consola Y ninguno Es el mismo Mega Man Que yo conocía Entonces Se sintió Bastante extraño Y Nunca me gustó Mucho De hecho A veces Pienso Que me hubiese gustado Más Que alguna saga Tuviesen Otros nombres Incluido La saga Legends Que yo la amo Mega Mezcla Sobre Marcha LQ Dice Felicidades por los 6k Muchas gracias Estimado Ojalá llegues A las 69k Y ponen un emoji Ahí con Con dinero Si Y su primera pregunta Es ¿Cuál es el peor juego Que has probado? Ehm Buena pregunta Ehm Me acuerdo Una vez Que para PlayStation 2 En PlayStation 2 Había una Cantidad Enferma De catálogo Que era imposible Probarlos todos Pero había Uno de Unas Chicas Con sierras Motosierras Que tenían Que pelear Con zombies Creo que era Chainsaw Lollipop Algo Creo que se llamaba Así Pero era muy Raro Su segunda pregunta Es Aparte de Megaman ¿Conoces Otras franquicias De Capcom Como Ace Attorney? Si Conozco Varias franquicias De Capcom De hecho Capcom Es una de mis Empresas favoritas De videojuegos Y siempre estoy atento A lo que están haciendo Pero veamos De las cegas Que conozco O franquicias Que conozco Son Street Fighter Breath of Fire Okami Beautiful Joe Devil McRae Godhan Azura's Grad ¿Qué más? Resident Evil O Biohazard Dino Crisis Bueno Megaman Ghost and Goblin Demon Cress Capitán Comando Capitán Bionic Comando Y ¿Quién más? Bueno Tu dijiste Dorni Así que Está dicho Toda la saga De peleas Marvel vs Capcom Rival of Skull Power Stone Cyberbot Star Gladiator El Exoprime A la hora Que lo cancelaron Algo No se se escucha Que cancelaron Como la No van a sacar Más contenido Pero bueno Se veía venir El Death Rising Los Planet El Ex Trooper Onimucha Senro Tatsunako vs Capcom Pretty Cross Sun Napko vs Capcom Y bueno Capcom tiene como 8 millones de juegos Así que no creo Poderles decirlo todo Pero ahí están Casi todos Su tercera pregunta es ¿Cuál es tu video favorito Que hayas hecho? Creo que sería El de Mega Man Legends 2 Lo quería hacer Hace mucho tiempo Y cuando empecé El canal fue como Ojalá llegara Hasta ese video Porque tenía muchas ganas El juego que me encanta Y Encuentro que su historia Es muy buena Así que disfruten mucho En hacerlo Y creo que fue Muy bien recibido A la gente le gustó Harto Así que Contento con eso Y su cuarta y última pregunta es ¿Cuál es el video que más odias Que hayas hecho? Realmente no tengo ningún video Que odie Siento que hay algunos Que son más viejos Y de menos calidad En cuanto a narración Audio y cosas así Pero creo que todo fue Un paso para ir mejorando Así que no tengo como Resentimiento con ninguno Y Todo fue como también Probando Cosas nuevas Y cosas así Así que no Telma Brawler Dice Felicitaciones por los 6K Ahora sigue los 10K Ojalá Bueno Acá te dejo mi pregunta ¿Tenés alguna waifu de Mega Man? Cualquier saga Y si es así ¿Cuál es tu top 3 waifus de la franquicia? La verdad es que yo no soy mucho De De waifus Pero Diría que Si es un top 3 En número 3 Me gusta mucho Marino De Command Mission En número 2 Diría que Lawyer La encuentro Muy linda Muy guapa Muy sensual también Y número 3 Y número 1 Sería Alia Creo que Chi también es muy guapa También es muy linda Alia era muy simple En Mega Man X5 Hasta que La nación de Mega Man X Dive Atacó Y la Y la embelleció mucho Reypingwu 68 y 54 Dice Felicidades por 6K Muchas gracias ¿Algún día piensas hacer contenido De Battle Network Legends O Star Force Bueno de Legends Ya hice Tengo dos videos De sus historias Del 1 y el 2 Y de Battle Network Y Star Force Si tengo muchas ganas de hacer Tengo muchas ganas de jugarlos todos Pero como son juegos más largos Me toma más tiempo Pero si Eventualmente Van a llegar videos De estas sagas Si o si Anthony Correas 3346 Pregunta ¿Cuál crees que habría sido La historia de Mega Man Legends 3? Interesante pregunta Tenía entendido No sé si esto es verdad Pero algo que recuerdo Era que Iba a haber un nuevo protagonista Llamado Ballet El cual Creo que era como Una especie de pandillero Junto a sus amigos Con los que se iban a reunir Con Roll Para intentar rescatar a Ballnut De alguna forma Y creo que Hubiese sido interesante Haber usado a Ballet Como una especie De protagonista de prólogo Como pasa con Roxas En Kingdom Hearts 2 Y creo que el resto De la historia Sería averiguar Que pase con las Subpuertas o ruinas Que quedaron Como remanentes En todo el mundo Lo que menciona Jun Al final de Legends 2 Y dice que Aún hay muchas Ruinas Que nadie sabe De donde vienen Quien las construyó Porque ya hacen allí Así que Ese misterio sería Bastante bueno De implementar En la tercera entrega Que nunca va a llegar Así que Sin Scarlet 99 Dice Felicidades Mis preguntas ¿Te gustaría que Capcom Retome Power Up Y Maverick Hunter X? Power Up No Porque Aunque me gusta el 1 No me gusta tanto La estética chibi O sea Para una vez está bien Pero Así como seguir Toda la saga con eso No La verdad es que No me gustaría Y Maverick Hunter X Si me gustaría Creo que X2 y X3 Que recibirán ese tratamiento Sería bastante bueno Aumentando un poco El tema de la historia Mejorándola incluso Ya que son remakes Y si Sería bastante interesante De hecho Sería genial Que lo hicieran Con toda la saga X Porque habría Muchas cosas que arreglar Su segunda pregunta dice ¿Cómo conociste Mega Man? Bueno Ya lo dije Por un vecino Que tenía el juego Que me invitaba A jugar a su casa Y Pues Así Y su última pregunta es ¿Qué piensas De Mega Man Unlimited? No lo he jugado Sé que tiene Mucha Dicen que es muy bueno Es un fangame Que está muy bien hecho Y Algún día lo jugaré No sé por qué No lo he jugado Sinceramente Como que a veces No me llaman tanto la atención Los fangames Salvo Casos muy Particulares Pero Eso No tengo excusas Así que Algún día lo voy a jugar Las Vita Coras De Renzo 7130 Dice Muchas felicidades por este logro Muchas gracias Vamos por más y más ¿Qué te inspiró O qué te llevó A crear este canal Así como su contenido Esto es como Lord del canal No la verdad es que Siempre quise Hablar de videojuegos La verdad es que No tengo muchos amigos Como para Hablar de videojuegos Como Hacia algún grupo O una comunidad de disco O algo así Del estilo Si tengo Amigos Pero No a todos les gustan Los videojuegos Tanto como a mí Así que Dije Y bueno Tengo Creo que No tengo amigos Que les guste Megaman Tanto como a mí Entonces dije Me gustaría hacer un canal Dedicado a mis videojuegos favoritos Con los que pueda Expresarme Y crear contenido Y poder Como crear alguna comunidad Poder debatir No se vio en los comentarios Y hablar de lo que me gusta Así que dije ¿Por qué no hacer un canal? Y empecé con Megaman Porque es El que más conozco Es mi favorito Entonces Y bueno Lo conozco muy bien Así que fue como Ya Partamos con Megaman Y de ahí vamos viendo Si metemos más juegos Más franquicias Etcétera Pero sí Eran las ganas De hablar de juegos Porque Bueno sí Tengo algunos amigos Que les gustan mucho Los videojuegos Pero no siempre Coincidimos con los mismos gustos Lo que está súper bien En verdad Pero eso GatoQ2PW Dice ¿Cuál crees que es el juego De Megaman más sobrevalorado Y el más infravalorado? Buena pregunta Y siento que Algunos me van a odiar Por esto Pero creo que el juego Más sobrevalorado Es Megaman 03 Es un gran juego Lo sé Tiene momentos muy geniales Pero siento que Lo sobrevaloran bastante Para Que algunos digan Que es el mejor juego De Megaman Y más infravalorado Diría que Oh ¿Saben qué diría? Que Megaman 8 Hay gente que no le gusta Hay gente que sí le gusta mucho Pero siento que En general Como juego completo Ya sea Música Estilo artístico Animación Gameplay Lo infravaloran bastante Y siento que Es muy buen Megaman Diría que Leyes También es bastante Infravalorado Pero Diría que más Es menos conocido Menos popular Más que Infravalorado Eliezer Giraldo O W 1 W Dice Dos dudas A diferencia de los Robot Master De la saga clásica ¿Por qué todos los Mavericks De la saga X Se basan en Animales? No tengo la respuesta Como 100% Específica Pero me imagino Que es una cosa De identidad Y también para diferenciar Los robots De una entrega Con los De otra saga ¿No es cierto? Que los robots Los robot Master Son como Basados en Elementos Objetos Y cosas así Y quizás la saga X Quiso darle como Una identidad Más propia Y dijo Vamos a hacer A los Mavericks Como Modelos de Animales Robot Animales Y su segunda pregunta Dice Si X5 Fue pensado Como el final De la saga X Entonces ¿Cómo conectaría Con la saga 0? Ah pues Después de eso Pasaría muchos Muchos años Como sería Todo el tema De las Guerras ¿No es cierto? De las que se habla En Mega Man 0 Y puede ser En algún momento Quedaría Devastado Dormido En unas ruinas Hasta que alguien Las despertara Pero eso No creo que No tiene mayor cienso Drexq4686 Dice ¿Cuál es tu serie Anime favorito? ¿Mi serie O anime favorito? Buena pregunta A ver De anime Me gusta mucho Cazador X Warren Lagan Parasite ¿Qué más? Digimon Tamers Me gusta mucho Slam Dunk Naruto Hasta cierta parte Y Un anime Que se llama Kaiba Que también me gusta mucho Y The Ping Pong Animation Es Fenomenal Esa serie Ah también Doros de Oro Y Blue Lock Ah y los Yo-Yo también Me gustan mucho Diría que mi Yo-Yo favorito Sería Stone Ocean Y de serie Que no sea anime No he visto tantas Diría que Me gusta mucho Young Justice Me gusta mucho Avatar Tanto Ank Como Korra Hora de Aventura Me encanta Gumball También me encanta El asombroso mundo De Gumball Y bueno Son más caricaturas Pero siguen siendo serie Así que Eso Y su segunda pregunta Dice ¿Cómo sería tu Megaman Perfecto? ¿Qué diseño? ¿Qué soundtrack? ¿Qué estilo de jefes? Y ambientación Usando como base Los Megaman Que ya existen Incluidos HX0 Y clásica Diría que debería ser Un juego rápido De acción Muy Trenética Con una muy buena historia Con un muy buen pacing Con muy buena música Obviamente Y con sprites Muy pero muy Bien pulidos Y con escenarios Con mecánicas Muy Innovadoras Melvin Hernández 1433 Dice ¿Hola? ¿Cuáles son tus animes favoritos? Oh Ya la respondí Pero Rápidamente sería Cazador X Curran Lagans Lampdown Lulok Demon Tamers Kaiba Parasite Devilman Crybaby Doro Gidoro Fullmetal Alchemist Soits También me gusta mucho ¿Qué otro anime Me gusta harto? Jujutsu Kaisen También lo he disfrutado harto Al igual que Gimetsu Y eso Su segunda pregunta es ¿Qué opinión tiene sobre Las polémicas De los animes más populares? ¿Polémicas? ¿Qué tipo de polémicas? Si es por la polémica Como de Sobrexplotación Por los estudios Grandes Como Mapa creo Pucha Es malo Si Las empresas No pueden Sobrexplotar A sus trabajadores Y si te refiero A otras polémicas No estoy Interado Así que Puedes preguntarme nuevamente En los comentarios Para poder responder más De forma más específica ¿Qué saga de Mega Man Considera la más Desaprovechada? Uh Diría que La saga X Totalmente ¿Cuál es el juego Más desaprovechado De cada saga de Mega Man? A ver Diría que de la saga clásica Es Mega Man 10 De la saga X Es Mega Man X6 De la saga 0 Diría que Que 0 4 En cierta forma De la saga Legends No creo que ninguno Podría haber sido mejor Eso sí De la saga ZX Diría que Ambos Le falta un poquito De la saga Battle Network Starform No podría opinar Porque no he jugado todos Así que Me Guardo mis palabras Y opiniones Su cuenta Y última pregunta es Si te pusieran a cargo De desarrollar un crossover Entre todas las franquicias Plataformeras de Capcom E IntiCreate ¿De qué forma Estructurarías Los niveles? Ejemplo Mundo Abierto O Metroidvania Ah No Más Estilo de exploración Libre como Metroid o Castlevania Creo que Creo que Es un estilo Bastante único Y Mega Man Lo podría aprovechar Muy muy bien No como Los mapas de ZX Y ZXA Pero Podrían hacer Un mejor trabajo La siguiente pregunta Tiene respuestas Así que Voy a leer todos Porque me pareció Chistoso User UX3 WJ5 ML7U Pregunta ¿Cuál fue el video Que más te costó Hacer del más fácil Al más difícil? Y Una claridad Normalmente No No 82.11 Le responde Si tuviera que apostar Diría que el de X3 X6 O Mega Man Y Bass Aunque bueno Igual el más difícil Tercer fue el de Mega Man 5 O 6 Porque No sé Era tan fácil Que evitar dormirse En el proceso Era el verdadero reto Y luego el mismo User que pregunta Dice No creo que sea el 5 O 6 Ya que eran muy sencillos Aparte del hecho De que el video De los Devil Porque bueno El Black Devil Fue un infierno Una pregunta Muy interesante Si Los videos Difíciles de hacer Son los que En donde el juego Es difícil Por obvias razones Y en este caso Un video que me gustó mucho Pero muchas veces Fue X6 Porque Si recuerdan El juego estaba En Extreme Y lo hice Con un X Sin armadura Entonces Si bien Habían jefes Bastante fáciles Habían jefes Muy difíciles Que enfrentar Como Infinity Midgen Que No le pude ganar Sin usar un tanque De energía Porque era muy Muy difícil Pero no solo eso Sino que todo el proceso De llegar a los jefes Porque No solamente llegar a los jefes También tengo que Atravesar las etapas Y etapas como la de Blaze Heatniks Con un X Sin armadura Sin ningún Tipo de mejora Es Pero Horrible Horrible Entonces me demore mucho En alguno escenario Y fui Y si Fue todo un proceso Y otro juego Otro video que me costó Solo por su dificultad Fue Bueno Los del Devil El del Dr. Wily Obviamente ZXA De los Guardianes Porque estaba el de los Pseudoroids Y el de los Guardianes En verdad Ambos me costaron Porque en modo difícil Es difícil Mega Man y Bass También me costó mucho Porque Magic Man Dynamo Man Y Burner Man Son muy Muy difíciles X7 también fue un cacho Porque Ay El juego es torpe Hay unos jefes Que son insufribles Como Blaze Hayenard Y bueno El primer lugar Que fue Snipe and Eater Así que Sí Creo que esos videos Fueron bastante Retadores La siguiente pregunta Es de Ray Harry M Flores Cruz 7459 Dice Felicidades bro Por los 6k Tengo unas preguntas Son estas ¿Qué opinas de la saga Rockman World? ¿Los consideras canon? ¿Crees debido ser un compilado? ¿Crees que debió haber sido un compilado? Es un juego bastante interesante Porque son como El juego así De portátil ¿No es cierto? Salen para Game Boy Como un juego un poquito Una versión un poquito más Inferior Entre comillas Como Pero Son juegos interesantes Creo que Tampoco creo que uno Se pierde mucho De no jugarlos Creo que igual es interesante Para alguien que sea Muy muy fan Pero diría que el Rockman World 5 Es el verdadero Es el verdadero estelar ahí Creo que sí Es un juego importante De De Experimentar Y Si son canon O no Bueno El canon Siempre es como un cacho En todo lo que son La saga y franquicia Pero Sí Podrían ser como Intercuelas Así que Eso Y más que un compilado Sí debería haber salido Pero también deberían haberlos Como Modificado un poquito O quizás solamente Rockman World 5 Haberlo Pulido Haberle puesto color Pero no creo que Capcom Se hubiese dado el trabajo De hacer eso Aunque eso ha sido muy genial Y su segunda pregunta dice ¿Qué opinas de los proyectos Creados por fans Como por ejemplo Fangames Y Hackrooms? Esto es algo muy personal Pero no soy muy No No me hypeo mucho Por los fangames No es que tenga algo En contra de ellos Solamente como que Estaban súper bien Pero No sé Hay algo que no me Como que no me Llena tanto de emoción Diría que los únicos proyectos Que de verdad Me gustaron mucho Fue El Mega Man Cross Street Fighter Que está muy muy bien Y bueno El Mega Man Ex Corrupt Que No sé si sale algún día Bueno Y el Demake De X8 Pero en general Más que esos proyectos No No sigo muchos Pero sí O sea El talento gay Tremendo De todos los Programadores Artistas Todos los Trabajadores De esos Fangames Así que Es muy admirable El Yellow Devil 77 dice Felicidades por los 6K Muchas gracias ¿Cuál es tu color favorito? Aparte del azul Y el rojo Obviamente No Tengo un color favorito En verdad Me gustan todos No No hay como nada Particular Eso Y su segunda pregunta es ¿Te gustan los juegos Licenciados? Por ejemplo Los juegos de Spider-Man Los Simpsons O Cars O etc No tanto No me siento tan atraído A estos juegos Como licenciados Quizás porque Los asocio Como a otros medios Más de películas O series O cualquier otra cosa Y me gusta que los juegos Sean como juegos O sea Como que O sea Los juegos de Spider-Man Son juegos Obviamente Pero voy al hecho De que Me gusta que el juego Tenga su Su génesis Su raíz Su principio En que es un juego Que Sea como original No me molestan Tampoco Obviamente Pero Si no No me atraen tanto Crashworker 8876 Dice O sea Pregunta ¿Cuál es tu música favorita De toda la saga De Mega Man? Que pregunta Más difícil Si es canción Sola Así como un single Diría que Mega Man El tema de X De Sky Lagoon De Mega Man X4 Ahora si es Música De un juego En general Todo como todo El soundtrack De un juego Uy Esa estaba complicada Pero creo Que sería Mega Man X5 Si Es que tiene un Tiene un soundtrack En ese juego José Sánchez Dice Felicidades ¿Qué saga prefieres? X o la original A veces prefiero la X A veces prefiero la original Pero diría que la X Si Le tengo mucho mucho cariño BDMZ O BDMC Dice Muchas felicidades por los subs Te conocí por el gran video de X6 Y desde ahí soy fan de tu contenido Oh Muchas gracias De verdad Significa mucho mucho para mi Y mi pregunta es ¿Qué personaje te gusta más? Y por qué Entre X y 0 Abarcando la saga X Y bueno Escribí una respuesta muy grande Que creo que Leyéndola rápida Concordamos un poquito Pero sí Absolutamente Prefiero a X sobre 0 No odio a 0 Me gusta como personaje Le tengo cariño Pero X para mi Es una de mis personajes favoritos De todo No Es mi personaje favorito De los videojuegos en sí Y de la ficción Yo diría Me gusta mucho Porque es un héroe muy noble Es alguien que Se tiene que ver obligado A hacer algo que no le gusta Que en este caso Pelear ¿No es cierto? Meterse en una guerra Y aunque no le gusta Es algo que tiene que ser Tiene que Este gran obstáculo Esta gran prueba Tiene que Superarse día tras día Volverse más fuerte Y me gusta mucho Esa como nobleza Y pacifismo de X Y no sé Me gusta mucho Me gusta mucho el personaje Y me da un poquito de pena Que todavía No lo hayan explotado Tan bien Como podría haber sido X da para mucho Pero para mucho 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 Así que Sí X lo prefiero mil veces Y como dice tu conclusión Claro Su vida es una tragedia Y Tiene una resiliencia Tan Tan Estoica Por decirlo de alguna forma Que de verdad Es un personaje Muy admirable Y me encanta Gerardo Antonio Serpa Chacin Dice ¿Podrías hacer un video Sobre cuáles son los jefes finales Más difíciles de Mega Man O uno de cuáles son Tus personajes favoritos De la saga De los jefes finales Más difíciles de Mega Man Está super interesante Ya hice el de Wily Falta el de Sigma Y el de los de Zero Y de ZX O sea De ZX Y de los personajes favoritos Sí Estaría super interesante También Creo que sería divertido Compartir mis gustos Con ustedes Y debatir un poquito Por qué me gusta más Este personaje Quizá por qué Este no tanto Y así Adotmr Pregunta ¿Qué tanto te costó Encontrar tus primeros Coleccionables En la saga X? Coleccionables Te refieres A Productos Así como figuritas Y cosas así O coleccionables De los objetos Que hay que Coleccionar en los juegos Y es lo primero Que me imagino que es Yo no tengo Coleccionables De la saga X Por el hecho De que no soy muy Como de buscar Figuritas O O algún Que otro Material ¿No es cierto? ¿Qué otras cosas Se me ocurren? Generalmente Figuras ¿No es cierto? Y eso me da Como de coleccionar juegos Pero No tengo ningún Juego de De SNES ¿Algún cartucho? De De los antiguos Solamente tengo Los juegos De De las colecciones Porque Anteriormente Era muy complicado Cuando era niña Tener el juego original Y Ahora que ha pasado Mucho tiempo Difícil Encontrarlo Y está Muy muy caro Pero Eso No sé Si me gustaría Coleccionar figuras No sé Como tan No me atrae Tanto Es así Una vez vi una figura De X Y una de Volnut Que fue como ¿Por qué no las tengo En mi En mi pieza? Pero Eso Fran Black 64 73 Dice Felicidades Ahora ¿Cuál es tu waifu Favorita de Mega Man? Creo que la respondí ya Creo que La que más me gusta Es Alia Seguido de Layer 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 Como se pronuncia No sé Y de Marino Creo que Alia Es bastante Atractiva Pero Como dije Antes También Fue muy No sé Si decir Sutilmente Modificada Fue Fue Poco a poco Volviéndose Tuvo como Un glow up ¿No es cierto? Con Mega Man X Dive Alex Rii 04 Dice Felicitaciones Por los 6K Acaba la pregunta ¿Crees que Zero se roba Protagonismo De X O que Iris solo está Para traumatizarle? Saludos Desde España Oh un saludo Un gran saludo Alex Obviamente Zero se roba Todo el protagonismo De X4 Si es el personaje Principal No hay duda De eso Porque Como dije En el video Una vez de la historia X no tiene historia En ese juego O sea Lo único que hace Es que Tiene un navegador Nuevo Que se llama Double Y Y este lo traiciona Y tiene que ir a vencer Contra Sigma Y ya No tiene cinemáticas Que se basen en él Algo que dé como Un indicio de su pasado Algún recuerdo con Light Nada pero nada En cambio Zero tiene como Toda su telenovela La historia de su pasado ¿No es cierto? Contra Sigma Y si Es la estrella del juego Y Que Iris Solo está para Traumatizarle Si A mi nunca me ha gustado Mucho el personaje De Iris Entiendo porque A la gente le gusta Porque es como La chica linda Como Inofensiva Tierna Que dice Zero por favor No pelees Porque no podemos Estar juntas Y ser felices Pero si Es un personaje Que Cuya Escena Muy conocida Está hecha Para Que Zero Tenga este Este desarrollo Esta angustia Que le ayuda A seguir Peleando Por lo que Él cree Pero si Es un personaje Que está hecha Como para Hacer sufrir Un poquito A Zero ZmatchXA Dice Además de MegaMan ¿De qué otra saga De videojuegos Te considera fanático? Ah De Final Fantasy De Kingdom Hearts Ehm Diría que esas dos Principalmente Porque Los otros juegos Que me gustan mucho No son sagas Tan 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 Densas Diría que La saga Nier Drake & Nier ¿No es cierto? Que Drake & Gar Más Nier Replican Y Nier Automata Y Creo que eso Me gusta mucho La trilogía de Spyro De Playstation 1 La trilogía de Donkey Kong Esnes Me gusta mucho La Duología de Gravity Rush Me encanta Sonic también me gusta mucho Pokémon me gusta mucho También Ehm Ratchet & Clank También me encanta Y Diría que eso Principalmente Creo que no se me olvida Nada Estoy revisando Los juegos que tengo Ehm Smash Como dije antes También me gusta Bastante Y Street Fighter También Sobre todo Y bueno La saga Marvel vs Capcom Que 1, 2 y 3 Y el Infinite No cuenta Osmar Alexander Maltes Ríos Dice Felicidades Lockman Y bueno No tiene preguntas Así que solamente Me felicito Y te lo agradezco mucho Es muy importante Para mi esto Y me hace muy feliz Muchas gracias Osmar OmegaXis 7584 Pregunta ¿Cuál es su videojuego Que considera un tesoro De la infancia? Mega Man 3 Donkey Kong 2 Y Mega Man X 1 Mega Man 3 Por el hecho de que Fue el juego Que me introdujo A la franquicia Me encanta O sea Me trae unos recuerdos Geniales Donkey Kong 2 Porque tengo un recuerdo Como estos recuerdos Como muy Cortitos de niños En donde Iba bajando por La ciudad Con mi padre Y pasamos a un videoclub Y el me Me compró No mentira No me compró Me arrendó Porque en ese tiempo No se compraban Los juegos Porque eran muy caros Nosotros no teníamos Muy buena situación económica El me arrendó El Donkey Kong 2 Y me acuerdo Que De vuelta a la casa Mel me llevó Como En sus hombros En su espalda Hasta la casa Entonces como que Le tengo harto cariño A ese juego Que arrendamos Por ese momento Y Y no se Bueno Donkey Kong 2 Es un juegazo Todo el mundo lo sabe Pero como que Esa pequeña experiencia De recordar Caminar con mi papá En la noche Y el llevándome a casa Cargándome No se Como que Me enternece El corazón Así que Ese juego Me gusta mucho Y le tengo Muy buenos Recuerdos Kazumiau Pregunta ¿Prefieres a Rockman Bajo su fórmula clásica? Ocho jefes Y los retantes finales ¿O es Mejor que la franquicia No se estanque Siempre en la misma fórmula? En lo personal Me da lo mismo Con tal de que haya Buena música Buen plataformeo Y acción Es suficiente Me pone la pregunta No Me gusta mucho La fórmula que usa Rockman Clásica Y X ¿No es cierto? Con los ocho jefes Y los retantes finales Lo que es el Stage Select Es algo Super icónico De la franquicia ¿Ya? Porque perfectamente Podría haber sido Que X o Rock Están en una base Y escogen Entre texto Una misión Y ya Pero Lo que es el Stage Select Es super carismático Y es muy muy propio De hecho cuando vemos Un juego que usa Como este sistema Es como Ah Es como Mega Man ¿No es cierto? Entonces Es algo que hay que valorar Es algo que hay que preservar Y que Obviamente no No siempre copiarlo Así como un copy-past Del juego anterior Que Y se puede pulir un poquito ¿Ya? Se puede como mejorar un poquito Quizás Bueno Es difícil mejorar Como lo que es Como una imagen estática En donde hay que coger A los personajes A los A los boss Pero siempre con presentaciones Buenas Buenas música Que esté como Bien diseñado Siempre va a ser llamativo Y una invitación a ti Como para Escoger la ruta Que tú quieras Y creo que eso Se tiene Que mantener Y como dices tú también Esa fórmula Siempre va a ser buena Si es que se Preocupan de tener Un buen platoformeo Una buena música ¿No es cierto? Que al fin y al cabo Lo que es Lo denso de la mecánica LevenJat777 Dice Dos Dos man Man Cero de la saga Cero está sonriendo Al fin Una expresión Que no sea Caracería Ah ya Te refieres A la A la imagen Que puse Donde sale El cero de Mega Man Cero sonriendo ¿No es cierto? Eh... Pues sí El tipo Es muy serio En su juego Así que Qué bueno verlo Sonreír un poquito El Master LR Dice Para ti ¿Cuál es el peor Mega Man clásico? Uy buena pregunta Eh... Bueno de los Como principales Obviamente No me voy a meter Con los Rockman War O el Mega Man 2 O el Mega Man Yvaz 2 Que es el Para la Wonderswan El peor Mega Man clásico Diría que Mega Man 5 Que Sigue siendo muy bueno Tiene un aspecto visual Súper súper genial Eh... Es muy potente Para lo que era la época Pero como que Sí lo siente Como el más flojito Y algo como que No me... Como que su escenario Su música Su estilo No sé Como que no me... Nunca me... Me lleno tanto Como otros juegos De Mega Man ¿Cuál es el peor Spin-off De Mega Man? Mmm... Peor spin-off Eh... No sé Mega Man Soccer Quizás Estaba en el juego De carreras Que igual era como Piola Sí Creo diría que Mega Man Soccer No sé No me gusta Tantar fotobol Así que Puede ser eso Y su última pregunta Dice ¿Cuál fue el primero Mega Man que jugaste? Mega Man 3 Eh... Y lo amo Con todo mi corazón Y bueno Sé que dije Que Mega Man 5 Era el que menos me gustaba Y me estoy fijando Que tienes una foto De Gyro Man Así que bueno Perdón Roger Envituber Dice ¿Realmente sientes que X4 fue un gran juego Balanceado O lo sientes demasiado fácil Como dicen algunos? Y muchas felicidades Y ánimo Muchas gracias Diría que es un juego Bastante balanceado Siento que Obviamente Para el que ya Se haya terminado Todos los Mega Man Va a ser un juego Dentro de Los juegos de Mega Man Eh... Fácil Pero para como Un newcomer Alguien que esté empezando Creo que es un buen reto Recuerdo que cuando lo jugué Por primera vez Era niño Y sí Siento que me ha costado Bastante Pero creo que es un juego Bastante Con una dificultad Bastante moderada Que a la larga Ya se vuelve un poquito Más simple Pero creo que está bien Luis Dan 05 Dice Felicidades por los 6K Muchas gracias Mi pregunta ¿Cuál es tu franquicia Favorita de cada compañía De videojuegos Como Capcom Nintendo Etc Postdata Cuando digas el de Capcom Di otro Además de Mega Man Obviamente Bueno son muchas Compañías De videojuegos Pero voy a decir Las más conocidas De Nintendo Diría que Smash Y Xenoblade De Capcom Diría que Street Fighter Y Marvel vs Capcom De Square Enix Diría que Final Fantasy Kingdom Hearts De Sega Sería Sonic Y Jet Set Radio De Insomniac Ratchet y Clank De Bandai Namco Diría que Digimon De Sony Diría que The Legend of Dragoon Aunque es muy antiguo No sé si se considera Una franquicia Pero bueno Son de ellos Así que Yo creo que sí Y eso principalmente Y la última pregunta Es de Matías Magreso Y la paga ¿Qué tal? La paga Pucha Está Acorde A los números Que tengo No es algo Así como que Me debe comer Porque no es Mi ingreso principal Pero supongo Que está bien No sé cuánto Ganarán otros Youtubers Con más números Pero Puedo decir que El video del débil Que le fue muy muy bien Me dejó un Un dinerín Bastante gentil Así que Espero poder Seguir aumentando Los números Las visitas Para poder Quizás a futuro No sé Se está diseñando mucho De poder Quizás hacer esto De Un trabajo Con ingresos Muy buenos Esperemos que sí Para no seguir Siendo explotado Por El capitalismo Eso es todo Por este video Muchas gracias Por haber Preguntado Creo que Todas las preguntas Estuvieron bien interesantes Y también Perdón Por haberme Demorado tanto Pero pasaron Muchas cosas Así que Eso Espero que estén muy bien Muchas gracias Por todo Y Nos vemos En otro videito